. 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 Ese se lo va a chingar a este güey. ¿Cuántos días te chingas a este güey? Ahorita en una hora. ¿Eh? En una hora güey. ¿Eh güey? ¿Dónde está esta vergada? ¿Cuál vergada? ¿Eh? El puto hoyo. ¿Dónde está güey? ¿Dónde está la madre esa? Ya estábamos aquí, ya estábamos mi gente. Ya casi, mira. Ya falta menos que cuando empezamos güey. Pero el día. Pero el día. Se va a acabar. Ya tenemos medida ahí la parte de raza, mira. Ya nomás de que la arranquen. Arráncala. Jálala. Arráncala con la mano. Ya está, falta. Oh güey, hay que pegarle en esos. Falta despegar estos de acá güey. ¿Tú crees que quede bien con esta? No hay otro mejor trabajo que este güey. Y la parte que se le va a poner. Va a ser esta. La que le está quitando. Mire. Esta va a ser la parte más. La que va a llevar este carro. Pero. Miren. Y no se espanten, Rosa. Cuando vean los carros así. No pasa nada. Pues miren mi raza. Yo la neta estoy bien pinche trompa abierta para hablar. Pero aquí mi camarada es el que ya sabe. Es el experto. Y él es el que ya sabe que más o menos se le puede hacer al carro. Él dice que ya por ahorita ya va a estar listo. Y como se llama ese lo que le estás quitando. Es el broche no. Aquí es donde trabaja la puerta güey. Pero como le dirías tú ese. No se. Pues yo le vamos a poner el broche. Que mi camarada. Pues en realidad este. No más se agarra quitando las partes. No se en realidad como se llame. Ya. Yo creo que se va a llamar el seguro de la puerta ¿no? No. No son esos. Entonces llamaría el pasador. ¿Estás cayendo mal güey? ¿Qué buscas hijo ahí? Galletas. Oh. Miren. Aquí el camarada es que busca galletas. No sé. Tendrá una tienda ya güey. No sé. Hijo. Tengo un chingo de hambre güey. ¿Qué vas a preparar? ¿Eh? ¿Qué vas a invitar güey? Tengo que si me invitar antes. Así, así, así son los cables gente. Así se gana unos dineros acá miren. ¿Está bueno? Ah. No se ve hasta que le eches clear. Hasta que le eches clear se va a ver el resultado final. ¿Qué ruida? Raza. Van a ver cómo va a quedar. Después de este jale cobramos 100 dólares nomás. Nadie lo quiso hacer. Dice que. ¿Eh? ¿Ya listo para la rifa o qué le vas a hacer? No güey. Ya va a venir la jonda. Mírame, mírame, mírame. Pero ¿qué le da ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué le vamos? ¿La vas a pulir? Le vamos a echar clear rasa aquí. Es otra forma de limpiar los faros. Y vamos a pintar todo esto. Aquí vamos a hacer el blend en esta puerta. Y aquí vamos a pintar. Vamos a limpiar bien chingón ahorita para que. Dame eso para limpiarla. Bien, 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 bien perrón. Con este, mire. Ahí anda el chalán. Chalán. ¡Ya, amigo! ¡Ven para acá, pues! ¡No, güey! ¡Ven! ¡No! Ya lo limpiamos raza. Ya lo limpiamos. Aquí tenemos un van. Pero este ya lo tenemos con adherente. Ahorita está. Le vamos a dar una mano de sealer. Este parece que está bien. Aprovechando que voy a echar sealer. Le voy a dar unos toquecitos acá. Donde se nos peló un poquito. Aquí está, raza. Aquí está. Aquí vamos a hacer el blend en esta puerta. Vamos a pintar toda esa parte. Esta es la parte que reemplazamos. Porque vean. No. No se nota donde lo soldamos. Mira. Aquí vean, raza. El que sabe hacer el trabajo, la verdad, no es tan difícil y queda... Queda chingón. Vamos a pintar esa parte. Aquí vamos a hacer un blend. Aquí vamos a hacer el otro blend abajo, pues. Vamos a darle, raza. ¡S kelp. Claro. Música Raza vamos a empezar otra vuelta con la primera mano de la pintura Ahorita ya nomas aquí ahorita ya empezó este camarada ya nomas le echó una sola mano de Sile Ahorita mira como se mira Nomás se le echa una no se le echa más Se le echa nomas una y nada más miren como queda la pieza Para que haga superficie Para que haga que? La superficie La superficie dice que Y no se le ayuda queda más agarrada la pintura Y ahorita aquí ya vamos a dar la primera mano Ahí vamos a dar ya otra La primera mano Música 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 esta poniendo el tape le vamos a pintar poner clear como que ya que es lo mejor ponerle clear medio wey pues ahí va prendiendo ahí lo van viendo echando pistolazos ya pintó un pedazo de carro ahí esta ya le pusimos las tres manos de pintura cuantas fueron la puerta fue como cuatro vamos a empezar a tirar el clear raza suscribanse porque ya nos andamos aguitando aquí mi amigo ya se quiere bajar el pantalón ya quiere enseñar el calzón para que te quiere enseñar el calzón dice que porque no puros pinches likes y nada de suscripciones dice vamos a limpiarlo aquí bien chingón antes de limpiar con una garrita que agarre todo el pinche polvo compas allá está el otro camarada limpiando los focos también quiere quedar perrón o no va a quedar perrón o no a ver la manada esto todo gíralo 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 es medio huevoncito pero ya lo estoy poniendo ligero para cuando el rato va a llegar y va a ser de comer soy el más ligero del este de Belán California con un en botón «Masí» un ¡Masí« un P «Masí» 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.